Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Eunice. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. El día de hoy tengo por acá unas compritas que estuve realizando en la tienda de Mumuso. Yo, como se pueden dar cuenta en mi canal, tengo bastantes videos acerca de compras que he hecho en esta tienda porque la verdad es que es una tienda que me encanta. Uno va buscando una cosa y sale como con 10.000 cosas más. Así que si están interesados en ver qué fue lo que compré en esta ocasión, vamos a comenzar. Estas compras las estuve haciendo en dos ocasiones en las cuales estuve visitando la tienda. Una fue la de Oakland, la que está en el sótano, y la otra fue en la tienda de Naranjo Mall que está en el primer nivel, si no estoy mal. Bueno, vamos a empezar con esta bolsita de por acá. Lo primero que tengo aquí es este termito. Me costó 79,90 quetzales. Yo en un haul anterior les había enseñado un termo rosado que estuve comprando. La verdad es que lo utilicé como unas dos o tres semanas más o menos. La verdad es que sí calentaba bastante, llegaba a mediodía, yo todavía tenía caliente las cosas, pero me lo robaron, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que en mi rotación en pediatría, ahí fue donde se fue con Pancho, ya no lo tengo. Me lo robaron, entonces decidí comprar este otro. Me gusta porque son pequeños, entonces los puedo cargar en cualquier compartimento pequeño. Es este de acá, es como dorado, luego está convirtiendo como a café, y de ahí ya se torna en la parte de arriba negro. Tiene acá este pitío, como un switchito de seguridad, y tiene un piquito. La verdad es que están bastante buenos, en la parte de acá dice mumuso, y como les dije antes, me costó 79,90. Lo siguiente que tenemos por acá es este cargador, un cargador o una batería portátil. Este es de 10.000 mAh, según tengo entendido, 10.000 es súper bueno. Yo tengo una rosada bastante larga, que ahorita no la tengo porque se la presté a mi hermano que fue a escalar un volcán. Y entonces tengo esta otra, que es como un repuesto. El precio original es de 199,90, pero estaban en ofertas. Aquí tiene la etiqueta roja, en 99,90, o sea en 100 quetzales. Espero que funcione, no lo he puesto a cargar, la verdad, ni siquiera he sacado todo el empaque. Y me gusta bastante porque si se dan cuenta, tiene como el print de un unicornio, unas estrellitas y una lunita. Entonces esperemos que funcione. Lo siguiente que tengo acá es este convertidor o adaptador para el carro. Hace tiempo estuve comprando yo uno en Dollar City. La verdad es que era bien bonito, era moradito y todo. Me estuvo funcionando unos 6, 7 meses o quizás el año. Pero de un tiempo para acá se desconectaba, hacía cortocircuitos y escuchaba un ruidito raro. Entonces es hora de cambiarlo, ¿verdad? Porque esos son baratos, son desechables. Este me costó 29,90. Dice Mumuso, es de color blanco. Y tiene una impresión acá abajito, o un print, mejor dicho, en Rosewood. La verdad es que está bastante bonito y espero que también me funcione. Lo siguiente que hay por acá y lo último es un cable convertidor. La verdad es que yo he probado bastantes cables convertidores así como no originales de iPhone, pero no me duran. Si mucho me funcionan unos 2, 3 meses y después ya dejan de hacer contacto. Entonces compré este Mumuso con la esperanza de que me funcione y para usarlo con esto en el carro. Este me costó 19,90. Es súper barato, esperemos que funcione. Y es este por acá. Lo compré en color celeste, no había muchos colores que digamos. Y este, como les dije, 19,90. Y eso es todo lo que tenemos en esta bolsa. Acá también tengo esta bolsita que es para ropa sucia y laundry, no sé qué más dice acá. Pero esto sí no lo estuve comprando en Mumuso, lo compré en Dollar City. No sé por qué está perdido en esta bolsita. Lo siguiente que tengo es esta otra bolsa de acá, como les comentaba. Esta fue otra compra. Esta creo que la hice, ya no me recuerdo muy bien. Lo primero que tengo acá y que ya he utilizado es esta lonchera. Es bastante pequeña. Esta la estoy utilizando para llevarla diario. O sea, llevo acá mi comida de todos los días. Si no estoy mal, me costó 25 o 29 quetzales. Es bastante barata. Eso sí, no es térmica ni nada. Solo sirve para poner acá los trastecitos y llevar la comida al hospital. Y lo que tengo acá, el de último, es esta otra batería. La verdad es que con esta sí me baboseé un poquito. Como estaban en oferta las baterías en las dos tiendas de Mumuso que visité, me papié, por así decirlo. Compré esta de 5000 miliamperios, que es en color amarillo. Y me costó también 99 quetzales. Lo mismo que la del unicornio. Solo que esta es de 10 mil miliamperios. O sea, esta tarda más que esta. Ahí sí que la verdad no me di cuenta hasta que acá, que ya estaba en la casa, me di cuenta que me había baboseado, por así decirlo. Entonces, el precio original de esta es de 129,90. Y estaba en 99. La ventaja es que tenía un cable largo. Y que tiene esta ruedita de acá arriba. Donde va indicando cuánto de carga le queda a la batería. Pero ahí sí que me papié un poquito. Entonces, ahora ya tengo estas dos. Porque no me gusta dejar cargado el celular como en algún lugar. Porque a veces se pierden. Y pasan muchas cosas indebidas, por así decirlo. Bueno, si se pueden dar cuenta, las cosas de hoy fueron bien poquitas. Son 2, 4, 6, como 7 cosas las que estuve comprando. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad de enseñarle las cositas que están ahorita ahí en Mumuso. Y que es una tienda que me encanta. Entonces dije, les voy a enseñar qué fue lo que compré. Ya saben que si les gustó el video, no se olviden de dejar su manita arriba. Si no están suscritos al canal, lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Nos vemos la siguiente semana. Bye.